El alcalde Julián Zacarías Curi se reunió con representantes del sindicato del Colegio de Batilleres de Yucatán-Cobay para firmar un convenio de colaboración que permita a todos sus agremiados tener acceso gratuito a las instalaciones de escenario jurásico. A manera de ejemplo destaca el acuerdo establecido entre el Ayuntamiento de Progreso y la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán en julio de 2022 para que las escuelas preescolares primaria, secundaria, especial e indígena de la entidad yucateca tengan acceso gratuito y reciban una visita guiada por parte del personal de ese parque. De esa manera Julián Zacarías Curi invita a los docentes, estudiantes y público en general a disfrutar esta experiencia única en el Estado. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!